¡Hola amigos! Aquí de nuevo Davidito82 para un nuevo capítulo de nuestra serie Slicer E.O. Bueno, pues vamos a seguir. Seguimos con nuestro reto, el de los 20.000 puntos. Así que venga, vamos a ver qué tal se nos da otra vez en el último vídeo que subí. La verdad es que tuvimos varias ocasiones en las que estuvimos ahí con 7.000 puntazos y por ahí haciendo buenas partidas, pero ni entramos en el top 10, que ya por lo menos hay que intentarlo. O, bueno, aquí, empiezo aquí. Venga, venga, vamos a empezar. O ya digo, o por lo menos llego al top 10, o por lo menos vamos a intentar el récord de los 20.000. Y al top 10 ya lo hemos conseguido, así que hay que apostar alto. Hay una de ahí que tiene 102.000, 102.000. Madre mía, qué bicho tiene que ser eso, ¿eh? Bestia, algo bestial. El alfonse, sauro este, santoro. Madre mía, qué locura de bicho. Nosotros vamos a irnos poquito a poco. Y ya digo, el reto de los 20.000. Ahí, bueno, si puedo más, pues mejor. Y si estoy en el top 10, pues eso, muchísimo mejor. Así que venga, vamos a ver. O, mire, mire, qué pedazo bicharraco como eso se estropeara por ahí. Si se metiera un leñazo, las monitas que iba a conseguir. Aquí estoy entre dos, que no me hagan la 13. Uf, ahí otra grande. ¿Qué ha pasado por aquí? ¿Qué ha pasado por aquí? ¿Qué ha pasado por aquí? Me meto en medio. Estoy metido en la boca del lobo. Estoy metido en la boca del lobo. Esta que corre. Yo voy en paralelo entre las dos grandes. No sé si es que está la... No, no, no. Imposible que la hayan cogido. Que no se den. Estoy metido entre dos. Enorme. Bueno, bueno, menos mal. Se acabó el caminito y vamos para arriba. Vámonos con ellas. La otra por aquí. Esta sigue a su rollo. Esta que me la quiero hacer o qué? No sé si la verdad no me la puedo hacer. Aquí están estas dos que son bestiales. Y esta que va corriendo por aquí. Mira, esa como mola, ¿eh? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, oh, oh! Se la ha hecho, se la ha hecho, se la ha hecho, se la ha hecho. ¡Qué buena! ¡Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena! ¡Qué buena! ¡Cómo me estoy poniendo! Me estoy poniendo tocha, tocha. ¡Ay, ay, 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 ay! Tocha, tocha. No vamos a liarla. No vamos a liarla. Después de la buena jugada que hemos hecho, no vayamos a cagarla. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Esas antenitas, ¿eh? No voy a tener que meter ahí a ver qué bichas nuevas hay, ¿eh? ¡Uy! La turquista. La te hemos matado. Si no ha sido esta, con ese nombre ha sido parecido. La que le he armado, ¿eh? Todo ha sido por lo egoísta que iba allá por mí. Vamos a coger algunas bonitas de aquí. Perfecto. Ahí hay otro. Otro. Y ya está. Esta es que viene aquí. Y ya está. Yo creo que es que sean mi cuenta. Son tan pequeñas. Seguimos. Dos mil puntazos. Tito, tiro, ti. Vamos a ver si conseguimos otra de estas buenas. Sería bestial, ¿eh? Ahí. Deja a ver que está nada. A ver si esta se da un piñazo por ahí. Me la como porque no veía qué pesada es la cock. ¡Oh! ¡Me la ha hecho! ¡Me la ha hecho! ¡Qué forma más tonta hacérmela! Y mira, se acaban de matar ahí. Se acaban de matar ahí. Venga, vamos a seguir. Bueno, saltamos este anuncio que no lo lleva a ningún lado. Tres, dos, uno. Fuera. Continuamos. Tito, tirorín. Vamos por aquí. Trasteamos. ¡Guau! ¡Qué buena! ¡Qué buena había sido! O sea, me he quedado todo loco, ¿eh? No pensaba yo que se lo iba a hacer en ningún momento. ¡Guau! Y luego la más tonta de todas. Vamos a coger algo, ¿no? Vamos a coger algo. Que vamos subiendo poquito a poco. Poquito a poco. Ahí estamos. Tito, tiro, ti. Nos metemos para el medio. Ya han bajado, ¿eh? Ya todas las grandes que había. Todavía una de 100.000 puntazos. Han bajado. Ahora la más grande está en mi objetivo. 20.000. No llega todavía incluso ni a dar 20.000. Y esa ni la he visto. Ahí. Nosotros seguimos por aquí. Otra que se da. Otra que se da. Y otra puntito de darme. Y me adiós. Vamos a ponernos las pilas, ¿eh? Vamos a ponernos las pilas. Que llevamos dos o tres intentos muy, muy pobres. Así que venga, vamos a ver. Vamos a bajar para que haya más. No voy para arriba. No hay nada. Hoy. Como mola, ¿eh? Cuando creces ahí a lo grande, ¿eh? Que dices tú. Uf. Qué bestialidad. Encima es rapidito, ¿eh? Pues cuando está aquí, ahora como yo, pequeñita, que no vale para nada. Esta de aquí tiene que ser la de 30.000. Pues si no, no me lo explico. Ni otra que viene. Ni otra que viene. Alguna va a caer. Ahí alguna va a caer. Alguna va a caer porque están ahí. Hay mucha grande. Toda junta. Y como soy pequeñito, me la puedo jugar ahora mismo. Ahora mismo me la puedo jugar a meterme entre todas. Míralo. Estaba claro. Estaba claro que alguna caía. Alguna caía. 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 No. No. No puede ser. No puede ser. Por Dios. Vuelte pronto para allá. Todavía están repartiéndose todos los manjares. Lo que ha caído. Por Dios. Han caído todas. 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 Y esta. Y esta. Y esta. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, alma cándida? Voy a centrarme. Vamos a centrarme. Voy a centrarme en coger todo lo que pueda. Todo lo que pueda aquí. Rápido. 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 Esta y esta y esta. Y sigue. 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 Me lo estoy llevando todo. Y no viene nadie. Y no viene nadie. Sí. Viene y encima me la como. Vamos. 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 Lo que no esperaba. 1.600 del tirón. Y sumando. Y sumando. Y sumando. Y otra que viene por aquí. Y otra que viene por aquí. Y otra que se la ha hecho. Se la acabo de hacer. Se la acabo de hacer. Se la acabo de hacer. Uy. Uy. Centrémonos. Centrémonos. Centrémonos en coger Sin complicarnos Sin complicarnos, a ver, he crecido mucho Muy rápido, 4000 4000 Vamos a jugar con calma La vez que llegué al top 10 fue así Jugando con calma Es complicado, es muy complicado Y cuando estás ahí que dices tú Madre mía lo que acabo de conseguir Te crece, y si ves que alguna cae Vas a saco, no, no, ya estoy ahí En una cifra considerable 4000, juguemos con calma Vamos a ver Por aquí, porque soy muy larga Y voy subiendo Y se la puedo ir haciendo Cuando menos se lo esperan Ahí, vamos a ver Vamos a ver, vamos a centrarnos Eh, eh Tú qué Tú qué, está, no, hay dos iguales Hay dos blancas o qué Hay dos blancas o Esa es muy grande, esa es muy grande Esa es muy grande, oh Oh, oh, oh Vamos a coger, vamos a coger Vamos a cerrar Vamos a cerrar ahí Eso es importante Cerrar ahí Cerrar ahí Esto me lo llevo Como me lo como Con calma Ahí está Esa murada se da cuenta Si se da cuenta Ay Ay, me la ha hecho la murada Esa ha metido en todo el medio Me la ha hecho Ahí, vamos a ver por aquí Y, 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 y... Dios, torpe, torpe Por quererme dar la vuelta Dios, 6.500 ¡Sin mil quinientas! ¡Ay! Esta me ha dolido mucho, macho. Ha sido por quererme dar la vuelta porque había visto que seguía habiendo por ahí mucha tela que cortar. Ansioso, de verdad. He dicho que con calma, que sin prisa, que vamos ahí, pasito a pasito. Pues no, pues yo nada, yo no paro. Venga. Ahí me la tenía que jugar, para que consigo encima que venga la otra tonta lava y me la quite. ¡Seguimos! Seguimos, 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 seguimos. No me di por vencido todavía. No me di por vencido todavía. Vamos. Y vamos a esta. Hay una pesada por aquí. Y otra. Y otra. Y otro perrita pirata. Venga, vamos. Volvemos por aquí. ¡Ay! Dios mío. ¡Qué bajón, eh! ¡Qué bajón te da cuando te matan ahí una! Y más cuando te matan por tonto. Pero bueno, venga, vamos. Tiro aquí. Aquí hay nada. Vamos por aquí. Vamos a ver si empezamos a ver ahí a las bichas. Hay una de 44.000 ahí también, eh. ¿Qué ha pasado por aquí? ¿Qué ha pasado por aquí, por aquí, por acá? ¿Qué ha pasado por aquí? Que si alguna se ha matado, alguna se ha matado, alguna se ha matado. ¡Alguna se ha matado! Y otra que se ha matado. Y otra. Y otra puntito de hacerse el hallo. Y otra puntito de hacerse el hallo. Guau. Esto me lo estoy llevando Para la saca A la saca, vámonos Que alguna de mala hostia Intenta encerrarme 2000, venga, vamos Otra, 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 otra Otra, eh, ahí ha ido Algo es roneo No he querido ni jugármela, no he querido ni mirarla He dicho que Vamos a aprender, vamos a jugar con calma A ver esta Esta tiene que ser de las tochas, tochas, tochas 2100 Ayoy Esta me suena a haberla visto ya, eh Esta, sí, esta la he visto yo ya Esta he visto ya Oh, oh, oh Oh, cayó, 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 cayó Han caído Han caído, han caído, han caído, han caído Han caído y otra que va a caer Y otra que va a caer Y otra que va a caer La he encerrado, la he encerrado, la he encerrado Me voy a llevar todo Me voy a llevar todo Me la está haciendo esta No me la puede hacer Porque tiene por allí gente Encima se ha dado Se ha dado, se ha dado, se ha dado Se ha dado, se ha dado Y Y Tengo todavía aquella encerrada Y tengo que todavía queda encerrada Está bien, cerradita Es que ni me interesa, es tan pequeña Que es que no me interesa Ni complicarme la existencia con esa Así que, fuera No, a mi rollo, si la consigo, la consigo Pero está ahí dando vueltas Y no me la quiero complicar para nada Ahí he visto una que venía por mí Y otra roja Que si me dejas en paz, mejor 6.000 Estoy a puntito de entrar al top 10 Venga A puntito, a puntito De entrar al top 10 Yo y esa estaba creciendo Y no me cae nada bien esa Por aquí Vamos a seguir 6.760 puntos Vamos amigos, nos queda muy poquito Ahí para entrar en el top 10 Seguimos Que nos dejen tranquilos Que no estén nuestra amiga Ahí, venga, vamos, vamos Ahí, saqueando, saqueando, saqueando Saqueando Venga, esto ya me lo llevo Esto ya me lo llevo 7.900 Vamos por aquí Que no haya nada más Esto me lo llevo Eh, 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 eh Uy, te lo has jugado, eh Uh, por aquí hay mucho tralla Nada Vamos por donde hemos venido Si me puedo llevar esto mejor Sí, aquí tranquilito Y como vamos 8.300 Ha subido Entonces ¡Oh, Dios! ¡Mierda! 8.300 ¡Oh, qué faena, por Dios! ¡Qué faena, por Dios! Saltar ¡Ay! ¡Qué rabia, eh! ¡Qué rabia da! Bueno, venga, vamos Ahí estamos Venga, vamos, vamos, vamos La última, eh La última Hay que mejorar esto un poquito Eh, mira, una bicha Te coges una bicha de estas Y dices tú ¡Hala, tú vas por saco! Todo para mí Y ahora, subes ahí Por el tirón ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué te veo? ¿Dónde vas? Tito, 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 tito Vamos a correr A correr, a correr, a correr A correr, a correr, a correr ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! Toma Pues saco ¡Joo! Venga, vamos a ver Qué nuevas cosas Han salido por aquí Está muy fea Fea, fea, fea Estaba Fea, fea, fea Fea, fea, fea Fea, fea, fea Fea, fea, fea Nada, ni nada Ni nada ¡Ah! ¡Eh! Vamos a volver Aquí está Mira, vamos a probar ahora Aquí, con calamardo ¡Bueno! Y qué forma de empezar, eh, amigo Te vamos a ver las botas Vamos, vamos Llévatelo, llévatelo ¡Uy! Seguimos ¡Vuela, vuela, vuela, vuela! ¡Saco! ¡Y otra más! ¡Y otra! ¡Y otra más! ¡Madre mía, calamardo! ¿Cómo le está poniendo, eh? Acaba de... Va a inauguración Y la anoto rápida La anoto rápida, rápida Con ganas Ahí está A ver, esta me la llevo Vamos a centrarnos un poquito Vamos a jugar ahora con calma, eh Que hemos subido muy rápido Mira, 2.500 puntas ¡Uh! Estoy temblando 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 de... Hay mucha tela, eh Mucha tela que cortar Esto me lo tengo que llevar Porque es mío Porque estoy aquí encerrado Y me lo tengo que... Me lo tengo que zampalear ahí Pero bueno, madre mía Qué forma de empezar 3.500 puntazos Y del tirón, eh Vamos ahí, eh, eh Nada Con miedo por ambas partes Con miedo por ambas... ¿Y esta qué? ¿Y esta qué? Esperaros entre vosotras ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay, ay, ay, ay! Temita, temita ¡Otra! ¡Uh! Nada No voy a llevarme nada No voy a llevarme nada Sí, 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 sí Algo me tengo que llevar Algo me tengo que llevar Pero con mucha cabeza Con mucha cabeza Bueno, esto ya sí Ya está ahí Me lo he zampaleado 4.500 ¡Oh! ¡Olé! 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 ¡Uy! Las pequeñas ¡Uy! Al final de tanto que he cogido Me cago que he cargado Una grande Y no me voy a llevar nada ¡Jodía! ¿Y esta qué? Nada, nada Mira, otra que se ha zampado Aquí por medio A esta se la puedo hacer, eh Como se descuide Se la hago Se la hago Se la hago Se la he hecho Se la acabo de hacer No tiene un mal tamaño Es magia Así que venga Seguimos Uy, 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 uy Bueno, vea Se ha suicidado rápido La verdad es que no me ha costado mucho Bueno, pues ya que Ya que ha sido un suicidio voluntario ¡Te como entero! ¿Cómo vamos? 7.000 puntazos El top 10 Está en 8.000 y pico Y como esto siga a este ritmo Madre mía Como esto siga a este ritmo Vamos, que si entramos Si es que no nos hacen más que matarse, eh ¡Otra más! Vamos Esta puedo llevármela Bastante Vamos a ir por aquí Con cabeza Bajamos Y esta me la llevo Y punto Y vamos con 9.560 ¡Mira! Top 10 En top 8 estoy, señores Top 8 No me he dado ni cuenta que había entrado Ahí está, eh Top 8 Perfecto Sí, 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 sí Por fin, por fin, por fin Por fin dije Venga, tienes que ser la vencida Y aquí, ojito, saltón ¿Cómo lo da todo? ¿Cómo? Ahí Madre mía Que bien, que bien está Eh Potato Potato Otro que se da Nos damos la vuelta Cogemos lo que podemos Pero sin hacer ninguna locura Ahí arriba Otra vez Otra vez Ahí arriba Nada Hay mucha tela aquí, eh Hay mucha tela Hay mucho peligro 10.994 El top 5 Estoy en el top 5 ¡Uh! Sal de aquí Por Dios Y no me parezco tan grande, eh Pero son 11.000 puntazos 11.000 puntazos Vean, vean A ver si me dejan pasar por ahí Bueno, voy a tener que abrir un poquito No vaya a ser que venga alguna Y me quede hacer la gracia Vamos, ahí A saco, 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 saco ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mierda! 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 12.300 Top 4 Top 4 Bueno Ahora sí Ahora sí Por lo menos Me despido No he llegado a mi reto Pero lo hemos hecho bastante bien Así que espero que os haya gustado Y vamos a seguir luchando Por ese Llegar a los 20.000 puntazos Así que como siempre os digo Espero que os haya gustado Dejéis vuestros comentarios Compartéis con los amigos Y nos vemos aquí de nuevo En otro capítulo del Lizer Y un saludo Y muchas Muchas Gracias Mira qué bicho Tiene que ser eso Bestia Algo bestia Del Alfonso Sauro Este Santoro Madre mía Qué locura De bicho Nosotros vamos a irnos Poquito a poco Y ya digo El reto de los 20.000 Ahí bueno Si puedo más Pues mejor Y si estoy en el top 10 Pues eso Muchísimo mejor Así que venga Vamos a ver Buenas partidas Pero ninguna Ni entramos en el top 10 Que por lo menos Ya por lo menos Hay que intentarlo O bueno Aquí Empiezo aquí Venga Venga vamos a empezar O ya digo O por lo menos llego al top 10 O por lo menos Vamos a intentar el récord De los 20.000 Y al top 10 Ya lo hemos conseguido Así que hay que apostar alto Madre mía Hay una de ahí Que tiene 102.000 102.000 Madre mía Hola amigos Aquí de nuevo De 882 Para el nuevo capítulo De nuestra serie Slicer Y oh Bueno pues vamos a seguir Seguimos con nuestro reto El de los 20.000 puntos Así que venga Vamos a ver Qué tal se nos da Otra vez En el último Vídeo que subí La verdad es que tuvimos Varias ocasiones En las que estuvimos Ahí con 7.000 puntazos Y por ahí Haciendo buenos Que pedazo Bicharraco Como eso Se estropeara Por ahí Si se metiera Un leñazo Las monitas Que iba a conseguir Aquí estoy entre 2 Que no me hagan la 13 Wow Ahí otra grande Qué ha pasado por aquí Ha pasado por aquí Qué ha pasado por aquí Me meto En medio Estoy metido En la boca El lobo Estoy metido En la boca El lobo El lobo